El club de rugby de Linares sigue cosechando éxitos y escalando en el posicionamiento regional y nacional. Todas sus categorías han mostrado buenos resultados desde que retomaron los entrenamientos y encuentros deportivos, tanto infantiles, adultos y damas, por lo que ya miran con ambición el futuro. Bueno, nosotros en la categoría adulta, el último torneo, que es el cuatro regiones, salimos en tercer lugar, con equipos desde Curicó hasta Temuco, cuatro regiones, y bien, bonita experiencia, esperamos este año que viene, el 2022, que es un torneo súper grande, muy parecido también al torneo de cuatro regiones, pero dividido a lo largo del país, que se van a dividir norte, centro, centro-sur y sur. Ahí de esas cuatro zonas se van a dividir los cuatro mejores equipos, y ahí va a haber un torneo nacional entre todos esos equipos. Y esperamos estar ahí, obviamente, dentro de esos cuatro mejores canales a salir del centro-sur. En medio de la pandemia debieron suspender sus entrenamientos, pero una vez de regreso en las canchas, no han dejado de mostrar el potencial presente, desde los infantiles hasta las selecciones adultas. Se están preparando para un torneo bastante importante, que juegan ahora en enero el nacional de clubes. Lastimosamente no voy a poder estar, pero siempre apoyándolas, dándoles los tips, los consejos que pueda. Igual soy de las jugadoras más experimentadas que tiene el club, así que dentro de eso darle un poquito de calma, analizar un poquito las cosas más desde afuera, que es lo que se vive más dentro de la cancha, igual la ansiedad del juego, todo. Así que tratar de traspasar un poquito de esa experiencia a las chicas de acá de Linares. El 2022 se ve prometedor para estos deportistas amateur, que dejan todo en la cancha, por sumar logros en el deporte que tanto aman, y que para muchos aún es desconocido. El rugby es uno de los deportes que deja enseñanza de vida, porque te hace esforzarte, te hace confiar en tus compañeros, tener humildad, cierto, y un sinfín de valores que entrega, entonces es como un imán para atraer gente, o sea, es como una enseñanza de vida, es parte de una, es como un parte, lo haces parte de tu vida al final.